¡Hasta pronto! Gracias. Bueno, estoy aquí con el pintor Juan Francisco Ortega. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por... Bueno, me acuerdo del año pasado, teníamos que haber estado justo hace unas horas en la plaza, delante de la sardina, pero la llegada de la pandemia lo ha trastocado todo. ¿Cómo has vivido este momento? ¿Qué es lo que sientes? Se imagino que pena, ¿no? Mucha pena, mucha pena, porque para nosotros es algo necesario la sardina. Y claro, no poder disfrutarla, pues nos apena un poco. Pero bueno, también tenemos la opción de que el próximo año, o el otro, vuelva la sardina otra vez a su sitio. Ajá, sí. Que esté su pueblo. Sí, efectivamente. Bueno, y cuestión importante también. Bien, has aportado cuadros para esta exposición, que la verdad que no me mojo con ninguno, que lo habíamos hablado antes de esta entrevista, ¿no? Que son impresionantes y se superan, ¿no? Hasta incluso tenías uno muy particular, que lo estamos ahora mismo viendo en imagen, que es un tsunami que se lleva la sardina. Bueno, explícalo un poco, ¿me lo queréis explicar un poquito mejor? Sí, bueno, es una ola, una inmensa ola, que se lleva la sardina, la ilusión, todo. Sí. Ese es el motivo y luego el cuadro, pues, es una vista del pueblo, que la ola es el barranco del agua, que están los tilos, algo muy especial en este pueblo, ¿no? Y está rompiendo sobre las piedras, las piedras son personas, que, pues, unas nadan alegremente, otras miran a otra ola que puede venir más atrás, en fin, es una historia para verlas, porque evidentemente que tiene muchas cosas que, pues, que hay que verlas. Y vas viendo para, porque tiene mucho dentro de esa pintura. Sí. Y una pintura también muy especial es la del entierro de la sardina del año pasado, que es el cartel, el cartel que hiciste también, que es un cartel maravilloso, y que también anunciaba, era el cartel anunciador de la sardina del 2020, y que tuviste el honor de hacerlo. Entonces, me acuerdo que estábamos en la plaza hablando y, precisamente, yo creo que vamos a intentar un poco, pues, retroceder a este año y vamos a recordar un momento esta entrevista. Además, también, como te habían dicho de las miel y una noche, además, de hecho, no sé si podemos afirmar que hemos visto en las redes sociales, en el del Ayuntamiento de San Andrés y Sauces, unos cuadros de las mil y una noches, y de la sardina y demás. ¿Eso también son obras suyas? Sí, sí, sí. Que los has hecho especialmente para la ocasión. Exactamente, claro. Ajá. Y cuéntanos un poco esa serie de cuadros, porque hay varios ambientes en los que te has inspirado, desde ese momento plaza en el que todo el mundo está aquí, después de la verbena y esos fuegos artificiales, ¿no? Y después, a continuación, también reflejas ese momento de la noche, de esas mil y una noches, de esa gran fantasía, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, el tema de estos cuadros son que un día, un mes antes de la sardina, de esto te hablo de siete o ocho años, o por ahí ando, veo, falta, faltan treinta días, un whatsapp, y me gustó, porque me animó, me llamó la atención aquello, y me dije, bueno, pues, faltan treinta días, y a mí ya me dio, pues, un toque bueno, ¿por qué no pintar algo? Especial para la sardina, hice un balo tres días antes, ¿no? Y así lo estaba haciendo, pues, hace cinco años que lo llevo haciendo, a la gente le gusta, porque los anima, ese es el objetivo de cualquier sauciero, animar al personal, a tope. Ya verás esta noche, esa explosión de vida, que es la que tenemos que hacer. Claro. Claro. Prefieres a la de disfrutar en familia. Exactamente, en familia y como quiera, da lo mismo, lo que hay que disfrutar, porque para eso es la vida, para disfrutarla, por lo menos, una vez a la semana, o dos, o tres, pero bueno, de entrada, una, y como la sardina, una al año nada más, y esto es una fiesta mágica. Sí. Más en eso estamos de acuerdo, yo creo que todos los espectadores que nos están viendo desde casa, porque toda esta maravilla no se ve, según dicen, no se ve en ningún otro lugar del archipiélago canario, y por eso, fiesta de interés turístico regional, desde el año pasado, 2019, que era un estreno absoluto. ¿Y qué mensaje quieres lanzar a la población, para que, a los que nos están viendo por el canal internacional de DPS, televisión, a los que nos están escuchando en estos momentos, en este programa Misión DPS, ¿qué mensaje quieres lanzar a todos? Pues, que el próximo año, esperemos tener sardina, que vengan a verla, y a disfrutarla, porque es algo que, vamos, es algo que, no se puede explicar, que no se puede explicar, y que hay que hacerlo por lo menos una vez en la vida, como nacer y morir, pues lo de la sardina es, una de las tres cosas más importantes de todo. Ajá, y que, imagino que volverás a hacer los cuadritos de los tres días, que faltan tres días, para que salgan en las redes sociales, ¿no? Siempre hay que poner un grano de arena, o un saco, siempre que se pueda. Pues, muchísimas gracias, Francisco. A tu caballero.